Pero bueno, vámonos inmediatamente a seguir discutiendo y debatiendo. Estamos aquí para informarle y también para pasarlo bien en nuestro tema del día. ¡El tema del día! Los conciertos de Fortnite y las nuevas formas de entretenimiento en vivo. Ese es nuestro tema del día. Fortnite, como ustedes saben, es uno de los juegos que ha marcado los últimos años de la industria de los videojuegos y básicamente han sido capaces de crear un producto para millones de personas que se ha mantenido en lo más alto, mes tras mes, sin flaquear, sin disminuir, sin perder. Es cierto que últimamente no están viviendo su mejor época debido a algunas confrontaciones con la comunidad. Hay que ser sinceros. Sin embargo, lo que está claro es que desde Epic Games están logrando dar una nueva vida a este juego llevándolo más lejos de la propia industria. Gracias a esto hemos podido ver una película dentro de Fortnite, conciertos dentro de Fortnite o trailers para distintas películas dentro de Fortnite. Recordemos que hace un tiempo celebró la gira Astronomical. Sí, la gira Astronomical que llegó o trajo, y ahí lo pueden ver en pantalla, a Travis Scott dentro del juego con tatuajes y con Air Jordans incluidas. Sí. Sí, sí, hay que decirlo. Muy icónico. El que puede, pues, y el que no, porque la vez pone nada más. Muy icónico todo, ¿ah? Muy cultura pop, lleno de este mundo que nos gusta tanto, que al final es un mundo lleno de puros productos, pero que nos gusta tanto, ¿no? Bueno, Travis Scott, como ustedes saben, marcó un antes y un después en producción como en audiencia para un concierto a través de videojuegos. Los cinco recitales que él hizo a través de Fortnite fueron vistos por más de 27.7, casi 28, millones de usuarios únicos. O sea, si lo dividimos por tres, tenemos que cada show de Travis Scott lo vio algo así o participó algo así dentro del juego. 10 millones de personas, aprox, aprox, 10 millones de personas por show, nadie lo hace. Lollapalooza creo que todavía está luchando por llegar a un millón. Pero bueno, pero esto se trata nada más que del comienzo de una forma de realizar conciertos. Y esto es lo que propone la revista Billboard en una de sus portadas con el Game On y con la portada de Travis Scott, que es esta nueva forma de ir a shows, ¿no es cierto? Que después con la aparición de la realidad virtual van a ser aún mejores. Sí. Tras un tiempo algo parados y centrados en el juego, los rumores han situado a Lady Gaga. ¡No! ¡No te puedo creer! Y a Ariana Grande. También a Ariana Pequeña. Ah, no, perdón. No, Ariana Grande. Ariana Grande, perdón, no pequeña. ¡Qué diva! Ariana Grande, que yo la fui a ver aquí cuando vino Latinoamérica a un show en Chile y se cayó en el escenario de Ariana Grande. ¡Ay, purecita! ¡Qué osantadita! Bueno, esas cosas pasan, hasta yo en algún momento me puedo caer acá y yo que soy más toro. Bueno, pues Ariana Grande. No, oye, recordemos que Ariana Grande y Lady Gaga hace poco sacaron una canción que tuvo un debut, pero tremendo. ¿Cuándo quedas tú? ¿Con Lady Gaga o con Ariana Grande? Con las dos. Las dos son tremendas artísticas. Lady Gaga, por todos lados. Si me pongo a escoger, dígame los dos jugadores de básquetbol que usted ama y admira. Ninguno, solo uno. Ya. Michael Jordan. Ya, pero hay otro, no, hay otro charlatán. ¿Pero ahí? ¿Pero ahí no hay otro? No, mentira, mentira. Bueno, está bien. Ahí la acabamos. Pero bueno, está bien, pues. Estas discusiones es lo rico de hablar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Lady Gaga y Ariana Grande. Obviamente, esto será un auténtico bombazo, ¿verdad? Tremendo. Sí. Que podría romper todos los récords conseguidos hasta la fecha. ¿Cuánta gente los podría ir a ver? Y ese es un concierto al que me invitaron a el party donde va a estar Diplo. Diplo en Fortnite. Está muy bueno. ¡Epa! Pero bueno, a esto se suma un nuevo evento, como les comentaba, eso lo acabo de decir, Diplo. Dentro de la fiesta magistral de Fortnite. Todo esto, Diplo lo presentan, así como Diplo Presents Higher Ground, así se llama, ¿no es cierto? El show, el cual formará parte de la temporada 3 del pase de batalla de Fortnite capítulo 2. El concierto se desarrollará el 31 de julio. En muy pocos días más o hace muy pocos días más atrás, depende cuando usted vea esto, ¿no es cierto? Y tendrá una duración de 30 minutos. Aparte los shows son precisos. 30 minutos y veis todos los éxitos. Pero está bien. Va a pasar volando. Pero ¿sabes qué, Vito? Está bien este tipo de cosas porque, por ejemplo, si uno para ver un concierto o algo, no sé, ¿te imaginas estar cuatro horas ahí pegado? A uno le duele un cachete, una cuestión así. Bueno, pero ojo, que la gente que quiere entrar al show va a tener que loguearse dos horas antes. Yo creo que sí. Es que lo mismo, oye, con Travis Scott la gente se lo vio creo que 24 horas antes, eso fue. Pero el boom y todavía muchas personas que incluso se frustraron mucho, como, no puedo entrar, si ya pa' qué, aquí, allá. De verdad, se vuelve loco. Bueno, esto no es lo único, porque ahora Free Fire, que es lo que decía Carly en su momento atrás, se suma a esta tendencia y Free Fire es inmensamente popular. En varios países de Latinoamérica se habla de que tiene más de 350 millones de cuentas. ¡Oh, my God! El estudio detrás de este juego quiere consentir a los fanáticos de la región con un evento temático de la Casa de Papel. Claramente, Latinoamérica y Europa, porque la Casa de Papel en Estados Unidos no existe. Exacto. Nadie conoce la serie. Debería existir, ¿sabes qué, Vito? Nadie conoce la serie. Y para mal, porque es muy entretenida. Sí, es una, bueno, no le hemos dicho, es muy buena, punto, véanla. Bueno, se trata entonces de un evento que se lleva, ¿quién se muere en la última temporada? ¿Cómo? ¿Quién se muere? No, pues ahora hay que decirle. ¿Qué dijo? No lo escuché. Se muere en la última temporada. ¿Cómo se llama? No, Vito, no, 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 no. La niña... La spoiler de los torpedientes que nos estén viendo en esta ocasión y nos han visto a la Casa de Papel. La que estaba a cargo de la invasión. No, Vito, mire este evento, les comento. Bueno, el evento que se llevara a cabo en algún punto de este año 2020 por Free Fire, por el momento no tiene muchos más detalles, pero la compañía invitó a prepararme para ser parte del mayor atraco de la historia. La Casa de Papel y Free Fire. ¿Qué te parece, Fran? Oye, el teaser está arriba en internet por si lo quieren ver, que está buenardo, mejor. Quiero ver ese teaser. De igual forma, me da curiosidad saber... Ahí lo estamos viendo. Y, exacto, no, en sí, el evento, ¿qué van a preparar con la Casa de Papel? Porque yo no creo que sea como un concierto la Travesis Scott, no creo que sean tan copiones, por así decirlo, con forma. Y pueden inspirarse en el evento. Yo creo, yo creo, claro, yo creo que te van a poner una skin con la Casa de Papel, la máscara, y vas a tener que entrar a la Casa de Papel y moneda. Sí, como... Sería súper genial. Yo creo que van a incorporar un nuevo mapa, pues, tal vez estoy soñando muchísimo, pero yo creo que pueden incorporar un nuevo mapa donde tenga características como las escenas de la Casa de Papel, el banco y las cuestiones. Y en skin, no sé si nos van a dar skin muy parecidas a los actores de esta serie. ¿Con cuál jugaría y tú? Yo con Tokio. Oye, pero ¿por qué? Con Tokio, todo el rato. ¿Por qué me roban mis personajes favoritos? No, no, vengo ustedes mentirosos. Entonces, a lo que voy a invito, yo creo que esa es la que más se asemeja a Tokio. A veces que estamos viendo que es como de amarillo, ella, yo creo que nos va a dar ese skin y un mapa o una zona donde va a ser como muy parecida a la Casa de Papel. Y tal vez vamos a ver, nos venden algunos como accesorios que tengan que ver con la Casa de Papel. Ojalá no uno no tenga que estar pagando, chico, porque... Ojalá. Que nos den por último para probarlo. Que nos regalen una skin, tal vez un modo campaña. No, estoy soñando mucho, probablemente. ¿Qué te gustaría a ti? Sí... Como lo mismo, una skin tal vez de la Casa de Papel y que me metieran a un modo campaña o alguna aventura. Sí. Sería genial. A mí me gustaría tener una skin del profesor. ¿Cierto? Sí, al profesor. El chefe. Oye, ustedes dicen que quieren aquí y allá, entonces les voy diciendo que tanto que critiquen los juegos mobile, váyanse descargando la cuestión para que lo puedan probar. Bueno, eso es lo que les queríamos comentar acerca de las nuevas tendencias de entretención, a propósito de lo que pasa con Free Fire y la portada de la revista Billboard que trajo a Travis Scott con el Game On. Besitos, morenazo, Travis. Tremendo, estupendo, estupendo Travis Scott. Sí, igual que la Kelly. Oye, les quiero comentar a todos ustedes que...